Si habéis seguido esta charla desde la mente concreta, desde el sentido del yo, tú, desde el sentido del ayer y del mañana, desde el sentido del aquí y del allá, la mente concreta, no hay preguntas. No hay preguntas porque simplemente estoy loco. No hay otra pregunta, no hay otra solución. Si habéis seguido esta conferencia desde el corazón, donde todos somos uno, no hay preguntas porque hay silencio. Lo que denominaba Vicente Beltrán, el lenguaje del corazón, el silencio, la comprensión, la comprensión de la unidad. Pero como estamos en este mundo, tres dimensiones, pero no somos de este mundo, como nos dijo hace tiempo un gran maestro, las preguntas salen a por botones. Aquí intentaremos contestar algunas y en la próxima conferencia intentaremos contestar al resto. Y ahora, lanzando un recuerdo a nuestro querido maestro y amigo Vicente Beltrán, voy a pronunciar un mantra que él pronunciaba, que lo hizo en tantísimas habitaciones. En el recuerdo de él lo voy a pronunciar en catalán y luego lo traduciré para nuestros hermanos castellanos, los que vean esta conferencia en España o en Sudamérica. Dice así, que la energía de l'ánima nos inspirí y la luz nos guíe de la luz a lo real. Su traducción es que la energía de la alma nos inspire y su luz nos guíe de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Aquí hemos intentado dilucidar un poco qué es el alma, quinta dimensión, el mundo de la realidad, lo que es la oscuridad a la luz, la mente, la matadora de lo real, de la realidad que es yo y tú somos uno, de lo irreal a lo real, la cuarta dimensión, y de la muerte a la inmortalidad, la tercera dimensión. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta. El problema no es desear un mundo mejor, imaginar que podemos tener un mundo mejor. El problema es cómo eliminamos el pasado, cómo nos desprendemos definitivamente, transmutándolo, como bien has dicho, con la energía del amor, ese pasado, ese karma propio y planetario, que realmente es el impedimento para salir de esperar. Cada vez que apostamos por lo nuevo, por lo bello y lo verdadero, por la parte más elevada de la conciencia, resulta que tenemos un problema. Estamos atados a una puerta, que en la gran invocación se conoce la puerta donde se halla el mal, el plexo solar. Mientras la conciencia humana esté por debajo del diafragma, ya puede venir el señor Leno las veces que quiera, porque va a ser dificilísimo romper esa muralla, saltarla y vivir en el mundo arquetípico, el chakra cardíaco, por ejemplo. Por lo tanto, el problema no es tanto que queremos cambiar el mundo, el problema es tal vez que hemos querido cambiar el mundo y no nos hemos cambiado nosotros. Buda insistió en el tema de cerrar la puerta. Piensa correctamente, no desees. El nazareno vino a decir, Cristo ama. Pero claro, en conciencias lemures y atlantes, incluso arianas, el tema del amor está ligado todavía al sacro. Y eso es otra cosa. No es el verdadero amor. Es el gran problema que tenemos. A ver, aquí he planteado el problema. La solución continuará. Pero voy a dar una pequeña pista. La solución continuará. El sentido del yo, del yo separado, está anclado en el pasado y en el futuro. En el recuerdo, en la nostalgia y en el miedo, la preocupación, que es el futuro, no está en el presente. En esta coordenada, hemos puesto aquí el ahora. Esto es el pasado. El sentido del yo está anclado en el pasado. Cuando a una persona le dan un golpe y pierde la memoria, no sabe quién es. Cuando nacemos, no sabemos quiénes somos. Porque venimos sin memoria, sin recuerdos. De pequeño, dicen, tú eres Manolito. ¿Qué hace Manolito? ¿Cómo está Manolito? Y Manolito se acaba creyendo que es Manolito. ¿Vale? ¿Quién dice Manolito? Dice Marta, dice Isabel, dice quien sea. Y estamos tan convencidos de que yo soy yo y tú eres tú, porque yo soy Ramón y tú eres Jesús, que al amor real, el sentido del yo, el pasado. Y este yo se proyecta al futuro y tenemos miedo del futuro, nos preocupamos del futuro, preveemos el futuro, pero en definitiva, el presente está más... Es decir, no podemos penetrar... ¿Cómo lo explicaré? Un gran maestro dice que los ricos no pueden entrar en el puerto de los cielos, porque tienen que pasar por un agujero muy pequeño, como el ojo de una aguja. Este agujero tan pequeño es el ahora. Y los ricos son los que están identificados con el yo. Cuando somos impersonales, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, penetramos en la quinta dimensión a través del pequeño agujero de un ojo de una aguja. O un camino tan estrecho como el filo de una navaja. ¿Cuál es este agujero? El que abatonas atrás es el sentido del yo. Un pobre que vive sin techo, por ejemplo, cualquier día diría que es una persona pobre. ¿Qué tiene? El sentido del yo. Lo que dice Jesús, los deseos, las ilusiones, los miedos, las preocupaciones. Todo eso lo tiene. Esta persona no puede entrar en alrededor de los cielos. Porque es rico. No es rico de casas y coches y dinero. Porque todo esto no existe. Y hemos visto que la tercera dimensión no existe. Todo esto es tercera dimensión. Todo esto no existe. Hay una frase bíblica que vale a pena reflexionar que dice, el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Y el que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. Si hablamos en términos de tercera dimensión, de realidad de la tercera dimensión, no lo comprenderemos. Es una injusticia. Pero si partimos de la base que la tercera dimensión no existe, el que tiene le será quitado. Es decir, porque en realidad no tiene, ni nunca ha tenido, ni nunca tendrá. Porque lo que tiene no existe. Y el que tiene es el que mora en la quinta dimensión. Y este lo tendrá todo. Porque el espíritu es lo único que existe. Como dice el vago de la quinta, posee solamente tu espíritu. Lo demás no existe. ¿Cómo penetramos aquí y ahora? Mediante la atención plena. Eso hablaremos. Porque penetramos en el mundo de la realidad. La quinta dimensión. Porque más abajo de la realidad, lo que dice Jesús, el mundo de los deseos, el mundo de las cosas, estas riquezas no existen. Y podemos hablar de economía planteando la idea de que el dinero no existe. Es una ilusión. Pero hemos de aprender a través del dinero el P. Lo único que existe es la mente. Es el poder. Pero cuidado, porque si nosotros utilizamos con la P del poder a través de la mente, independientemente del propósito divino del amor, nos convertimos en unos magos negros. Nos cerramos la puerta a la quinta dimensión, a las revoluciones. En fin, podemos profundizar en el tema. Yo aún así me encuentro muy limitada por un espacio y un tiempo. Porque creo que tendría que ser eterna. O sea, salir del tiempo y irme a un pasado o irme a un futuro. Y este espacio, a mí me gustaría estar ahora en la China y viajar mucho. Y no puedo. Estoy limitada. Me encuentro como aprisionada dentro de mi propio cuerpo. Ojalá, ojalá llegara yo. ¿Por qué te crees que el maestro tibetano... Y por más que piense y quiera... ¿Por qué el maestro tibetano nos llama a nosotros los prisioneros del planeta? Pues yo me siento así. Yo me siento así. No lo sé porque no me pones tras el maestro. Aquí definimos aparte lo que son las tramas etéricas. ¿Sabéis lo que son las tramas etéricas? Por ejemplo, en las líneas de las omiguitas, ¿vale? Nosotros estamos... Estas están prisioneras de esta dimensión. Nosotros, a pesar de tener nuestra mente de quinta dimensión, estamos prisioneros de la tercera dimensión. ¿Por qué? Supongamos que esto es la tercera dimensión porque aquí, a nuestro alrededor, hay unas tramas etéricas que rodean nuestro sistema nervioso y hace que nuestra conciencia no salga de la tercera dimensión. Pero estas tramas etéricas tienen cuatro puertas. Esto hablaremos cuando te cae. ¿Cómo puedes salir del tiempo y del espacio? ¿Cómo puedes salir del tiempo y del espacio? A través de la cuarta puerta, cada noche, salimos a la cuarta dimensión. Bueno, cuando soñamos. Cuando soñamos. Cuando soñamos. Cuando dormimos. Rem. Rem. Cuando dormimos, abandonamos el cuerpo físico a través de una puerta que se halla en el apuesto solar. Una puerta que... una trama etérica que tenemos en el apuesto solar. Pero estas puertas tienen su objetivo. El que seamos prisioneros del planeta, es decir, que estemos confinados en la tercera dimensión, tiene un objetivo, un propósito. Aprender lo que es el amor. Cuando nosotros, de una forma artificial, nos liberamos de la conciencia física y tenemos lo que se denomina estados alterados de conciencia, es decir, que rompemos las tramas etéricas y nos evadimos de la tercera dimensión, entonces no estamos cumpliendo el propósito divino. Porque el propósito divino es que aprendamos a amar. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. ¿Vale? Y aquí entraríamos a considerar todo el tema de los psíquicos. Los médiums, los clarividentes, etcétera, etcétera, etcétera. Psíquicos inferiores. Porque al salir de la tercera dimensión, a través del corazón, tenemos un psíquico superior, un místico. Y si salimos de la conciencia física, a través del centro ajna, tenemos un ocultista. Tenemos continuidad de conciencia. ¿Qué es la continuidad de conciencia? Que nos liberamos de la tercera dimensión. ¿Vale? ¿Cómo tenemos continuidad de conciencia? Pues la tenemos cuando nos merezcamos tener continuidad de conciencia. Cuando hayamos aprendido la lección por la cual nosotros estamos aquí y ahora prisioneros del planeta. Porque la tercera dimensión no lo abandona el yo. A veces creemos que nosotros entraremos en el reino de los cielos. En la personalidad no existe. Cuando entro la persona no entra en el reino de los cielos. Es cuando seamos impersonales, cuando seamos yo. Ese fragmento del yo divino, que es nuestro yo, nuestra alma. Y esta penetrará a la quinta dimensión. En términos bíblicos, retornará. El hijo, por lo digo, que retornará a la casa del padre. Pero cuando haya acabado su trabajo aquí. Su propósito. Por esto ahora, en física cuántica, se da mucho hincapié en que por el poder de la mente, me podré cenar, podré tener dinero, podré hacer esto, podré hacer esto. ¿Vale? Claro, esto es cierto. Lo hemos demostrado, es cierto. Pero cuidado. Por esto he hecho mucho hincapié en el propósito divino. Porque no podemos saltarnos la ley. Hay un aspecto de la ley de gravedad, de la ley de atracción magnética. Un aspecto que no se conoce mucho. Porque la ley del karma es subsidiaria de la ley de atracción magnética. Es la ley que liga gravitatoriamente, atrae magnéticamente, liga el efecto con la causa. Es, a nivel divino, una forma de la ley de gravedad. Una forma de la ley del amor. Y si nosotros no cumplimos nuestro trabajo aquí en la tercera dimensión, porque nos evadimos de la tercera dimensión mediante drogas, alcohol, etcétera, etcétera, o estupefacientes que rompemos las trames atéricas y nos liberamos de la tercera dimensión, no cumplimos nuestro propósito. Es decir, estamos generando karma. La ley de atracción sigue haciendo su efecto. Y el efecto queda atraído por la causa. La ley del karma no es ni bueno ni malo, simplemente que el efecto sigue a la causa. ¿Por qué el efecto sigue a la causa? Por la ley de atracción. La ley universal de la atracción. Que lo lee todo. Es decir, el amor subyace en todo lo que existe en esta época. El amor es todo. Lo único que nosotros, como somos ignorantes, no lo sabemos. Y entonces sufrimos, nos peleamos, montamos guerras, montamos por pura ignorancia. El egoísmo no nada más que ignorancia. El egoísmo también es la ley de la atracción. Lo que pasa es que va dirigida hacia uno mismo. Es ignorancia porque el uno mismo no existe. El amor siempre ha existido. No tiene ni principio ni fin, ¿no? El amor es Dios. Siempre ha existido. Tiene su origen, el origen del sistema solar. Ni fin ni fin. Y se expresará plenamente al final del sistema solar. Cuando el amor, la ley de atracción, sea tan intensa que el sistema solar se convertirá en un agujero negro. ¿Esto es así? ¿Esto es así? Sí. Cada uno que se crea lo que quiera, ¿vale? No voy a discutir. Porque si me pides que te lo demuestre, no sé cómo lo voy a hacer. Solo hay una forma de leerlo. ¿Es tener fe o no tener? ¿Qué es fe? Pues creer o no creer. ¿Creer porque te lo dicen? La creencia en las cosas no listas. O porque no creer las cosas esperadas. La única forma de comprenderlo es sumergirte en la unidad del corazón. En el silencio del corazón. Entonces se comprende. Porque en este momento, cuando yo me estoy expresando, ya estoy en el mundo de la polaridad. Ya estoy en el tiempo. Ya estoy aquí, yo, y allá, tú. Ya estamos en la polaridad. Es imprescindible, es que es así. Por lo tanto, en el momento que yo, un pensamiento, una idea, quinta dimensión, la meta dentro de unas palabras, ya la estoy limitando. Lo que dice el maestro. Dios no es, no es, no es. Si decimos Dios es amor, ya lo estamos limitando. Porque Dios es amor. Cuando digo yo te amo a ti, ya no es verdadero amor. Porque el verdadero amor no existe en el yo ni en ti. ¿Vale? Es. Cuando digo yo soy un sabio, yo soy talo, yo soy igual, cualquier persona que diga yo soy religiado, no es. No porque sea o no sea religiado, pero el yo. Porque el yo automáticamente te limita a la tercera dimensión. No es. Un sabio, calla. Es el silencio del corazón que ha hablado Vicente. Tú lo sabes que hiciste muchas conferencias con Vicente. Es el silencio del corazón. La verdad es silencio. El lenguaje del corazón es silencio. Pero en el momento que hablamos, que nos comunicamos, ya estamos transformando la sabiduría en conocimiento. Porque yo no puedo expresar sabiduría. Yo puedo expresar conocimiento. El mundo de la dualidad. Como el amor en esta dimensión es el amor del yo y el tú. El amor es, el amor es, sabiduría es. Es. En cuanto lo limitas, en cuanto dices yo te amo a ti. Porque dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Porque el prójimo es ti mismo. Y cuando tú lo comprendes, hay amor. Esta lámpara nos ilumina. Pero esta lámpara no sabe que nos ilumina. Ilumina. Es. Es luz. Nosotros nos hemos de convertir en luz. No yo te ilumino a ti. Porque en el momento que digo yo te ilumino a ti, ya entramos en el mundo de la dualidad. Al contrario del individualismo, tenemos que convertirnos. Claro. ¿Qué es el renunciar a uno mismo? A lo que tienes. A lo que eres. Mejor dicho. A lo que te crees que eres. Para llegar a convencerte, a conocer lo que realmente eres. Sí, sí. Uno con todo. Desnudarte para volverte a vestir. Claro. Es un hombre viejo que tiene que morir. Sí. No, sí, no. Los maestros no nos han dicho y no lo han repetido. Lo que pasa es que seguimos sin comprenderlo. Una cosa. Has parlat de la atracción de polaritats entre hombre y hombre. Sí. ¿Y cuándo es hombre y hombre o hombre y hombre? Hay la sexualidad física y la psicológica. La atracción es psicológica. Lo que nosotros decimos que un hombre es atraído a una mujer y viceversa es la parte psicológica. La parte física son dos. En materia. En materia. La materia es la ley de cohesión. Este lápiz tiene la cohesión porque es una sola pieza. Cuando hay hombre-hombre, mujer-mujer, hay la dualidad hombre. Positivo-negativo psicológicamente. Y si os fijáis bien, en toda pareja siempre hay la polaridad. Incluso en un hombre y una mujer, polaridad positiva y negativa no siempre psicológicamente tienen esta polaridad. En muchas relaciones de pareja normales, hombre-mujer, el hombre es negativo y la mujer es positiva. Si mantienen la polaridad, hay la atracción y van a la una y se convierte en la sola carne. Si esta polaridad, uno es positivo y otro es positivo, otro es negativo y otro es negativo. Es decir, la mujer lleva los pantalones y él también lleva los pantalones, los otros son positivos. No hay amor, no hay atracción magnética, hay conflicto. O comprender, comprender la ley. Simplemente hay que comprender la ley. Cambiar no porque te volverás a encontrar con lo mismo. Hasta que aprendas, hasta que aprendas. ¿Ciéndola no? ¿Aceptándolo no? ¿Aceptándolo? Sí, pero si cambias por ahorrarte el problema, te vuelves a encontrar con lo mismo. Son las mismas lentejas frías. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Casi os preguntaría que en esos 15 días todo reflexionara sobre el tema. Y me gustaría que haces. ¿Sí? Ah, sí, perdón. Yo, dentro de mi resumo, que la fórmula mágica es silenciar la mente. Cuando hay esos espacios de silencio mental, se conecta con una esencia interior que cuando sales, miras con más amor todo. Entonces, yo pienso que cuantas más veces entremos, más nos impregnamos, entremos a ese espacio que no sé cómo se define, pero que cuando sales, ves las cosas con otros ojos. A ver, a veces se confunde silenciar la mente con anular la mente. La mente es el don más preciado que tenemos, porque es lo que nos diferencia del reino animal. La mente es la capacidad de discernir, de comprender, de ser consciente. Lo que definimos es la autoconsciencia. Cuando nosotros estamos muy atentos, cuando la mente está muy concentrada, en términos ocultos se denomina que estabilizamos la vibración. Precisamente es por esto que nosotros nos sumergimos en la tercera dimensión para estabilizar la vibración. La mente, en la quinta dimensión, es tan extremadamente volátil que es imposible de controlar. Por esto nos sumergimos en la tercera dimensión, para que mediante la autoconsciencia, es decir, la conciencia de Dios dirigida hacia la vida cotidiana, lo que tengamos la atención plena, estabilizamos la mente. Y cuando conseguimos, lo que decía Vicente, la serena expectación, cuando el cuerpo de deseos está perfectamente aquiatado, cuando la mente está perfectamente expectante, inquieta, lo que tú decías, entonces penetramos en la conciencia del corazón, la síntesis, la obligación. ¿Y esa qué dimensión es cuando entras en ese espacio? Quinta dimensión. Por ejemplo, en el ejemplo que os he dicho del imán que se paraba. Si yo hago el experimento del imán, lo que es la atención manentura del amor, y el público está dormido, ¿qué experiencia tiene? ¿Tanto dormido o distraído? ¿O está con la mente pensando en otra cosa? Si os explico cualquier cosa y estáis atentos, ¿comprendéis? Porque todos los reinos humanos tienen una meta, un objetivo, el reino humano, la autoconciencia. La autoconciencia, la conciencia del yo, es muy importante. Por eso dice el maestro que el alma, el yo, se identifica correcta o incorrectamente con la apariencia, es decir, con la irrealidad. Esto quiere decir que la conciencia, el sentido del yo, se construye mediante la identificación con la apariencia. Hay una fase de la evolución que es correcta, pero llega un momento que tiene que aprender la unidad, la síntesis. Y la personalidad integrada, cuando la mente perfectamente controla la personalidad, entonces tiene que girarse. Esta mente, que es un foco dirigido hacia el mundo de la ilusión, hacia el mundo de la personalidad, tiene que girarse y dirigirse hacia el mundo del alma. Y a través de la antacarana, este hilo de luz, que conecta la mente concreta con la mente abstracta, la mente y el corazón, que las une, porque es la unión de la mente y el corazón, lo que da la luz. Porque aquí no hemos hablado de un principio de polaridad de síntesis. La polaridad entre el yo en encarnación, o el alma en encarnación, y el alma en su propio plano. A través de un hilo de conciencia, que denominamos antacarana. ¿Me explico? ¿Me explico? Muy bien. De esto hablaremos en la próxima conferencia. ¿Vale? Y quiero que tengáis muchas preguntas, porque analizaremos todo. Porque esto se refiere a todo. No solamente a todos los seres humanos. El conseguir la conciencia crística, la conciencia de síntesis, la conciencia de unión, no es exclusivo de los cristianos, es exclusivo de todos los seres humanos. Y hablaremos de la conciencia de los reinos subhumanos. ¿Cómo la jerarquía estimula la conciencia de los reinos subhumanos? ¿Para qué atraviesen el portal de la civilización y entre el reino humano? Y nosotros tenemos las tres conciencias. La conciencia animal, la conciencia instintiva, la conciencia humana, el intelecto, la autoconciencia y la conciencia divina, la intuición. Aquí voy a conseguir un libro del intelecto a la intuición que yo extiendo más el abanico. Hablo del subconsciente instinto, del consciente intelecto. Y del subconsciente, o conciencia divina o intuición. Este es nuestro camino. La entrada en el reino de los cielos es sumergir la conciencia en el supraconsciente. Yo tengo una pregunta. Volviendo al mundo tridimensional, una persona que, por ejemplo, tenga cáncer, decimos que somos creadores. Podría curarse mentalmente. No conozco a nadie que se haya autocurado todavía del cáncer. Porque no tengo la mente suficientemente potente, afortunadamente. 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 Pero, ¿sí puede crearse una mejor situación? ¿Puede pasar por el cáncer y no tener esa potencia para curarlo, pero sí curar su manera de llevarlo? ¿No sé? Llevarlo más... Incluso, en teoría, tenemos el poder suficiente por el poder de la mente de curar el cáncer. De curar el cáncer, de atraer dinero, de atraer las situaciones que queramos. Pero, y ahí viene el pero, si nosotros tenemos cáncer, es porque no cumplimos con nuestro propósito divino. Por lo tanto, primero de todo, cumplir con el propósito divino. ¿Y el cáncer se curará? ¿O no se curará? Ahí está en la ley del carno. Porque el cáncer, no hay ninguna persona que tenga cáncer. El cáncer no existe. El cáncer forma parte del cuerpo físico. Y no acabamos de decir que el cuerpo físico no existe. Y emocional. Para ser dicha corriendo al mundo tridimensional. Vale. A ver, a ver. Hay una obra bíblica que dice busca el reino del cielo y todo lo demás, etc. Entra por ahí a dudar. Y en todo lo demás, no solamente está el dinero, ni el amor, ni la pareja, ni las amistades, está en la salud. Claro. ¿Vale? Forma parte de todo lo demás. Y se me ponía un cáncer. Y Krishnamurti también. Sí. Y la velli va acabar inválida con una creada de roba diabética y transfusión de sangre. ¿Qué es eso? La velli. Y la Blamatsky parió del cor. La la... La misma que el ducho es fácil. Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese poder de la mente? Había. Podía. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Tienes toda la zona. ¿Para qué? ¿Para qué te quieres curar? A ver. ¿Manifiesta el tema? Y lo demás vendrá solo. Una pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué has nacido? Yo qué sé. Muy bueno. Aquí está. Pues ya tienes... Ya llevas un tiempo aquí. Ya sería hora de que empezaras a ver para qué has nacido. ¿No? ¿No? Para aprender. A ver. Todos queremos estar sanos. ¿Vale? Y tú dices... ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Aprender. Pues dedicamos a aprender. ¿Y estaremos sanos? ¿O no? Pero no nos preocupará porque lo que queremos hacer es cumplir con nuestro deber. Nuestro deber es aprender. ¿Qué es lo que hay que entender? Amar. Exacto. Amar. Por esto he hecho mucho hincapié en esto. Porque ahora, con la física cuántica y todo es el poder de la mente, el poder de crear, lo único que están creando son magos negros. Porque se olvidan del propósito con el cual esta dimensión existe. por el cual nosotros estamos aquí, por el cual nosotros no existimos. Hay un ejemplo típico, ¿no? Si esta escuela es como una facultad de medicina, por ejemplo, uno tiene que aprender a curar estudiando anatomía, otra estudiar de pie, de la mano, otra cirugía, etcétera. Pero todos tienen que aprender lo mismo, a sanar, ¿no? Y cuando hayan aprendido a sanar, sean maestros en el arte de sanar, serán doctores de medicina, ¿vale? Aquí es una escuela que todos tenemos que aprender a amar. Unos, como hombres, otros como mujeres, otros como bancos, otros como negros, son distintas asignaturas que tenemos que ir pasando de curso a curso para convertirnos en maestros en el arte de amar. ¿Qué es un maestro en el arte de amar? Cristo. Cristo no es una persona. Cristo es un título, una categoría, un estado de conciencia que todos tenemos que alcanzar, como dijo San Pablo, tenemos que alcanzar la estatura de Cristo, maestros en el arte de amar. Cuando hayamos conseguido el título, seguiremos nuestro camino hacia donde sea, otros se quedan en la facultad como maestros para enseñar a los pobres de nosotros que estamos ahí peleándonos con la asignatura del amor para enseñarnos a amar. Pero como somos ignorantes y no sabemos ni tan siquiera que estamos en una escuela, su trabajo es realmente muy difícil. ¿No crees? Tampoco sabemos lo que es amar. No sabemos lo que es amar. El amor verdadero no sabemos lo que es. Ni idea, vamos. El amor verdadero, el que ama es nuestro Cristo interno. Sí, la conciencia crística. La conciencia crística. A medida que renuncias a la personalidad y te conectas con la verdadera fuente del amor que es nuestro ser interno, nuestra alma, entonces podemos expresar lo que es el amor. Aquellas personas que se realizan, incluso en conocimientos de ocultismo que saben o no, conocen, no saben, conocen muchísimas cosas, lo que están haciendo es construir una coraza que impide que el alma se manifieste. Y son yo sé, yo tengo, yo hecho todo curso, yo, yo, yo. Este yo es, ficticio. El verdadero yo sabe, la persona que la conoce, el verdadero yo ama, la personalidad se enamora, ¿vale? La personalidad quiere, el alma, ama. Y aquí hay que insistir en la diferencia entre querer y amar, como hay diferencia entre conocer y saber. Y esto no se acostumbra a hablar mucho, entonces se confundimos. Dejamos aquí, hacemos un buen silencio. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia por vuestra atención Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos